Hola amigos, soy Bernardo Méndez y estamos en un recorrido rumbo a Toys in the Box y pues vamos a ir, mira aquí hay un Oxxo, allá está un McDonald's, allá hay una de piñatas muy famosa estamos en División del Norte y ahí está Hidalgo justamente para allá está Toys in the Box, entonces vamos a acercarnos ahí está el Rey del Taco y para allá está Toys in the Box, más o menos por ahí, vamos a acercarnos y ya estamos llegando a Toys in the Box, aquí pueden ver que tienen una galería de funkos padrísimo y pues vamos a ver que es lo que encontramos en la tienda y aquí estamos llegando a la sección de Funko, que tiene unos funkos muy interesantes por ejemplo aquí están los exclusivos de los Avengers y de este lado aquí tenemos de la WW, mira una Wonder Woman de la colección de Jim Lee también de la colección de Jim Lee, aquí está el Joker y también está Batman de la colección de Jim Lee también está Aquaman y Flash, está prácticamente toda la colección de Jim Lee aquí tenemos Electo 1 de la edición Rides de los Dorps y esto que está bien padre es el Poa Fett primera aparición de Funko Insider Club está increíble y creo que este es uno de los que voy a poner en mi carta además está Thanos, edición Holiday Edition y que bonito está este Thanos de los grandes tenemos aquí a Hulkbuster y de Stranger Things está padrísimo, mira aquí está el caballo de Elsa para los coleccionistas de Harry Potter o para los de las princesas Disney o de Batman hay un montón de personajes o de Dragon Ball hay varios de Dragon Ball pero también hay de artistas como Queen, BTS, Britney Spears, ACDC Kiss, Queen, Club de Cuervos y este que me llamó mucho la atención nada más y nada menos que Babe Ruth de Funko aquí están los Simpsons, está el extraño mundo de Jack Monster High ahora sí que para donde quieras mira ahí están los de Stranger Things de Funko Pop y del 007 mira aquí está Sean Connery de Goldfinger este lo necesito mira qué padrísimo este este no lo había visto los premios de MTV este es el premio que se regalaba cuando te ganabas un MTV pero en versión Funko Pop y híjole este está padrísimo este también lo voy a pedir y de este lado están los Lego Lego Superhéroes Lego Batman miren toda la cantidad de Legos de Batman que hay está el Batiavión otro tipo de Batiavión de Batman la película de Batman la película de Lego o de Batman tradicional de este lado llegamos a las princesas de Disney aquí están las Animators que estas son las ediciones especiales de las Animators y aquí están las bonitas Animators o las Disney Store estas son exclusivas de Disney Store en Estados Unidos y las pueden encontrar aquí en Toys in the Box están bien bonitas está la nueva línea de Pinipón Pinipón Action que son los Pinipón con más del estilo de superhéroes de vaqueros, de policías aquí está la base o la estación de policía que está increíble y aquí está por ejemplo lo que es la cárcel o el camión de policía de Pinipón Action aquí está la patrulla y la motocicleta de Pinipón Action de famosas están padrísimos y de este lado mira la mega burbujas de mi alegría siempre he querido hacer una burbuja gigante este está súper padre o de este lado para los fans de Lego Duplo la casa de Mickey pero en edición navideña o la de Frozen también de Duplo está bien bonita para los que coleccionan Star Wars de Lego hay un montón de ediciones de aniversario ediciones ya un poco retro ediciones modernas tenemos aquí está el conmilenario aquí está el conmilenario de Han Solo tenemos mira este está increíble que ese es el R2 pero que lo puedes manejar con tu tablet aquí están las princesas Disney edición especial están bien bonitas Jasmine y Esmeralda que son así súper mega de coleccionista o de Banpresto de Dragon Ball están increíbles para todos los coleccionistas de Dragon Ball y esta es una libreta de Nintendo con la forma de el control de Nintendo y de lo nuevo para coleccionistas que encontramos aquí en Toys in the Box está nada más y nada menos que este Iron Man de Art of X que está padrísimo o de este lado está un Batman de Lego porque acuérdense que Lego regresó y está haciendo nuevas figuras y este es uno de esos Batman es el Batman del 89 pero edición Lego moderna está increíble 14 pulgadas y 14 puntos de articulación la línea de Play Arts que es bien difícil de encontrar la línea de Play Arts que están increíbles miren aquí tenemos de Final Fantasy de Play Arts acá hay de Marvel que están increíbles de Storm Collectibles hay de Street Fighter 2 de Mortal Kombat y de Street Fighter 5 que son bien complicados de conseguir aquí los encontramos miren que padrísimo está aquí está la pirámide de History Spirit la casa de Spirit o que les parece el de los romanos el calero romano que están padrísimo o listos para Navidad nada más y nada menos que el nacimiento de este lado de lo nuevo que encontramos aquí en Toys in the Box es la nueva línea de Metals donde está Deadpool y el taxi ustedes ya lo saben están nada más y nada menos que el carro de Brian y el de Dominic aquí están sus autos de la línea de Metals de Jada Toys o esto que está increíble de Kotobukiya Batman este que me encanta que es como una especie de Megazord pero de Toy Story es Boss con los marcianos y hacen una especie de Megazord y de hecho hay otro que es el de Woody y los juntas y ese es un gran gran robot gigante de Toy Story que está fantástico miren aquí está la estrella de la muerte de Lego los de Daivon Select aquí están los de Kingdom Hearts están los de Marvel aquí hay más de Marvel ahí hay más de Marvel o figura más básica como los Titan Heroes o los True Moves o los de Fisher Price que están padrísimos miren este de Batman este de Batman se hace grande y lanza el bateavión está este Batimóvil del Batman 66 que está padrísimo porque lo puedes ir armando está increíble o de la línea de las últimas películas de Batman o de Batman Forever y si son fans de la línea de Disney Store bueno esta es la tienda que tienen que visitar porque aquí prácticamente está todo lo de Disney Store y si no están pues lo pueden conseguir por ejemplo aquí están las Animators o los sets especiales con todos los personajes de Toy Story de Disney Junior Dory Avengers Stitch etc están los Rock Candy creo que están todas o casi todas las Rock Candy de edición de Fender que están increíbles los Tiny Arcade de Super Impulse o otros de My Arcade otros maquinitas Barbies edición especial y Marvel Legends Multiverse y todo lo que estén buscando está acá en Toys in the Box mira que padrísimo también están los seriales aquí está el de Batgirl y el de Conan de Funko y esta fue nuestra visita a Toys in the Box por aquí tenemos aquí a la Barbie también Catrina Hombre X y todo lo demás nos vemos en la próxima soy Bernardo Méndez y hasta la próxima chau